maniobra de paralelo vamos a iniciar donde termina el offset hacemos el camión hacia adelante y es muy importante que el último eje no se aleje más del último cono de 6 pies tiene que pasar a 2 pies de ese cono y aproximadamente unos 6 pies distancia de la mofla, de la lodera al cono vamos a iniciar esta maniobra girando el camión, girando el volante todo hacia la izquierda ahí vemos las llantas están totalmente a la izquierda y vamos marcha atrás una vez que el camión se pone en marcha no se puede mover el volante ahí va marcha atrás y cuando veamos el triángulo del tren de aterrizaje ahí se ve vamos a dar vuelta a la derecha y de nuevo el camión hacia atrás marcha atrás pasamos muy cerca del cono pero no lo tocamos y ahí marcha atrás marcha atrás marcha atrás marcha atrás tenemos que estar recto porque no se ve la caja en ninguno de los dos espejos quitamos dos vueltas al volante tenemos las llantas rectas tractor recto trae la recta y vamos marcha atrás vamos a parar cuando esté el último eje dentro de las líneas blancas ahí vamos marcha atrás marcha atrás y cuando el último eje esté totalmente dentro de las líneas blancas en ese momento paramos ahí paramos bueno ahora vamos a hacer todo a la derecha ahí están las llantas todo a la derecha y ahora vamos marcha atrás y cuando veamos la lodera y el triángulo del tren de aterrizaje vamos a parar entonces ahí va marcha atrás no se puede mover el volante cuando va una marcha atrás y ahí está ahí se ve el triángulo y vamos ahora todo a la izquierda vamos marcha atrás no se puede mover el volante y cuando el camión esté recto vamos a parar ahí vamos marcha atrás marcha atrás marcha atrás marcha atrás y ahí vemos como el camión está ya dentro dentro del cajón donde tiene que estacionarse ahora se enderezan las llantas dos vueltas y se hace un poco hacia adelante para que quede bien centrado el camión dentro del cajón ahí está el camión totalmente dentro del cajón estacionado estacionado en paralelo ahí aprobó el estudiante muchas gracias hasta luego y